Como directora de Chief Active, una compañía de inteligencia interactiva, hemos trabajado incansablemente para crear videojuegos y realidades extendidas que cambien la forma en que las personas aprenden, trabajan y se divierten. Esto ha permitido a nuestra empresa llegar a diferentes mercados en Latinoamérica y Europa durante más de una década. Como mujer emprendedora, lancé la iniciativa Mujer Aumentada en el primer encuentro de Women in Games en 2020 para atraer a más mujeres y jóvenes a involucrarse en las industrias de realidades extendidas. Creo firmemente que el enfoque en el aprendizaje, la colaboración y la capacitación de las mujeres para el liderazgo y la toma de decisiones son claves para lograr mayor diversidad y equidad en el sector tecnológico. Realmente lo que importa es el impacto que podamos tener en la vida de las personas a través de nuestras soluciones digitales. Mujer Aumentada en el primer encuentro de las personas a través de las personas a través de las